Presente, Puerto Presente, presente y aquí a tu lado Presente, Puerto Presente, presente y aquí a tu lado Traigo mil sorpresas enlatadas, pa' que las saquen saboreando Tapémonos la vida, ven y hasta el congelador Aquí, ahora, la celebración, si el mundo está roto Tu caca cada me pone en pie Pies tocando la tierra, mano levanta, gritaré Oh, 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 oh Oh, 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 oh El pasado ya se fue y el presente camina de tu lado Presente, puerto presente, presente y aquí a tu lado Presente, puerto presente, presente y aquí a tu lado Seguiré cantando por los caminos nunca andados Pero hoy, ahora, el motivo, la razón El ayer ya lo guardé en cajoncillos de papel Y mañana no lo recuerdo, lo olvidé Si los pasos se hacen por todos El sonido de su hueco es otro Y como dijo Amador, el gustito pa' mi sobrecar Tu sentido, mi corazón Presente, puerto presente, presente y aquí a tu lado Presente, puerto presente, presente y aquí a tu lado Amigo, como dijo el sabio La vida es eso que pasa mientras tú haces otros planes Amigo, como dijo el pasado ya se fue y el presente camina de tu lado Presente, puerto presente, presente y aquí a tu lado Presente, puerto presente, presente y aquí a tu lado Presente, puerto presente Presente, y aquí a tu lado Presente, puerto presente Presente, y aquí a tu lado Deja que la lluvia acarice tus párpados Que la humedad se clave en tu sien Deja que esta noche tus pies anden descalzos No los pares, se empiezan a correr Deja que el deseo por una vez se cumpla Deja que el silencio te susurre otra vez Deja que tu ausencia en una depresión se hunda Deja que el niño que llevas dentro Vuelva a nacer Deja que la gente pase a ambos lados Sin tocarte Que el neón de la noche se clave en tu piel Deja que esa duda que hay en tu mente No pregunté Y que no se clave Que ni siquiera hable Y que se muera solo por esta vez Deja que los coches te salpiquen Cuando pasen Te mojen tu risa Con su puta prisa Antes de morder Que esa manzana Que rellenada por un jodido martes Que se pregunten Que haces en la calle Que no se den cuenta de ese detalle Esto es un paseo Como los de antes Aunque nadie se busca Nadie quiere encontrarse Que todo se vuelca En un vaso vacío Que no hay más nostalgia Que la de perderse Si duele un recuerdo Te cura el oído Si duele la cabeza Pone mi cráneo al balé Si buscas ayuda Chongo esta noche Estoy solo conmigo Deja que los coches te salpiquen Cuando pasen Que mojen tu risa Con su puta prisa Antes de morder Que esa manzana Envenenada por un jodido martes Que se pregunten Que haces en la calle Que no se den cuenta De ese detalle Esto es un paseo Como los de antes En que nadie se busca Nadie quiere encontrarse Que todo se vuelca En un vaso vacío Que no hay más nostalgia Que la de perderse Si duele un recuerdo Te cura el olvido Si duele la cabeza Pone mi cráneo al balé Si buscas ayuda Chongo esta noche Estoy solo conmigo Pone mi cráneo al balé Más, por lo menos Más, por lo menos Pone mi cráneo al balé Pone mi cráneo al balé ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!